El tema central es sacar el negocio del tema del consumo de las drogas y tratar el consumo de las drogas como un tema de salud pública. Hay unas tendencias a nivel global que se ven, digamos, por ejemplo, el caso de Uruguay, ahora donde el tema de la marihuana fue prácticamente legalizado el consumo personal. Yo creo que en Colombia deberíamos pasar a ese nivel muy rápidamente y más bien concentrar muchos de los recursos en la guerra contra las drogas a nivel global en un tema de reeducación y sobre todo en la educación en términos de riesgo que toma cada persona cuando consume distintas drogas. Es distinto, muy distinto consumir marihuana que bazuco, que cocaína, que heroína, que metanfetaminas.